Viernes, gracias a 12 es viernes y como cada semana llegamos con la agenda de estrenos en cine y Netflix. Arrancamos en la pantalla grande con Asalto en la Casa de Moneda, una cinta que el título lo dice todo. Un grupo de ladrones recluta a un ingeniero para asaltar un banco de España el mismo día que se lleva la final de la Copa del Mundo, una historia que promete atraparlos. El siguiente estreno es Candyman, una cinta de terror donde un asesino con un gancho como mano llegará a un poblado para ocasionar una masacre. Decir la palabra Candyman cinco veces frente a un espejo da pie a que inicien los asesinatos y con ello la historia dentro de esta cinta. Una familia en apuros es nuestro tercer estreno, una comedia que nos cuenta la historia de Paul Virgin, quienes acaban de tener un niño el cual imaginaron que sería una tremenda bendición para ellos, sin saber todos los problemas que el chamaco causaría entre los abuelos de ambos lados. Vámonos a la plataforma en Netflix donde también hay estrenos y empezamos con ClickBank. Esta es una serie de suspenso en donde ocho puntos de vista aportarán pistas prometedores sobre el autor de un terrible crimen. Nuestro siguiente estreno se llama Remodelaciones de moteles. Dos empresarios hoteleros buscan expandir su imperio con la renovación de un viejo motel, pero la llegada de la pandemia les complica todo el panorama. Finalmente, las formas antiguas. Un periodista va a su tierra natal Veracruz y ahí es secuestrado por lugareños convencidos que este está poseído por un demonio. Es la agenda que tenemos en esta semana y yo lo veo la próxima semana.